No solo el barrio de Pomecia, sino para todas las viviendas ilegales, lo que se propone es, te hablo primero de las viviendas ilegales y luego ya, centro. Las viviendas ilegales, que me imagino que podría ser otra pregunta de las que tenéis preparadas, se va a hacer una regularización por ámbitos. Nosotros intentamos, no va a ser regularización una a una, sino una regularización por ámbitos. Se han definido varias zonas, en la carretera Castralbo, en la zona de las viñas, diferentes ubicaciones, diferentes ámbitos con parcelas de características similares, con viviendas de características similares, para instar a una regularización. Instar a una regularización de manera que, bueno, pues que el que no tuviera licencia, pues la pague la licencia y pague la mismo que pagaron los que hay alrededor, que están legales. Se urbanice de alguna manera esa zona y con eso adquieran, pues bueno, la regularización. No se va a permitir, o en principio no está permitido, la construcción de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, que hasta ahora en el plan que tenemos sí que lo permitía. A partir de ahora entendemos que las que hay ya son suficientes y que va a haber suelo urbanizable para poder construir, de manera que se evitará, pues que sigan apareciendo viviendas ilegales. Y respecto a Pomecia, se ha dividido en tres zonas, Pomecia 1, 2 y 3, para regularizar las que se puedan regularizar como ámbito global, dejando fuera las que están en proceso judicial. Las que están en proceso judicial tendrá que resolverse la sentencia y a partir de ahí, pues ver si se pueden incluir en otro ámbito de regularización de vivienda ilegal, o ver lo que hay que hacer a resultar de lo que diga la sentencia judicial. La intención inicial del ayuntamiento, y esto lo explicará mejor Juan Carlos Cruzado, la intención inicial del ayuntamiento era incluir unas mejor en esas regularizaciones, pero existe creada una comisión de trabajo con el gobierno de Aragón, que es también quien de alguna forma marca criterios en urbanismo en la comunidad autónoma, y a raíz de analizar la situación legal de todas esas viviendas, tuvimos ese planteamiento inicial, que era maximalista, pues reconducirlo. Y le paso la palabra a Juan Carlos para que lo explique. Sí, como muy bien ha dicho Enma, pues hemos tenido que reducir esos ámbitos de regularización, algunos, pues incluir, bueno, por lo que nos ha aconsejado el Consejo Provincial de Urbanismo. Las que se quedan fuera de esos ámbitos, que aunque puedan ser dos tercios, hay que analizar luego cada caso en particular, porque dependiendo en el suelo en el que estén, en el suelo en el que van a estar cuando se apruebe el plan, podrán seguir existiendo sin ningún problema, aunque no estén regularizadas, pero que haya prescrito la ilegalidad de la instalación, de la vivienda, y entonces quedarán fuera de ordenación. Lo concreto que diga, no, es que este está incluido en un suelo especialmente protegido, entonces haya que ver en qué parte le afecta y haya que actuar sobre ella. Pero ya digo que se estudiará cada caso en concreto y que ni mucho menos va a ser los dos tercios que indicabas.